Colombia a tratar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Con la deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no hacía la rabia, es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, eso no es un problema señores Y de amigo no estamos jugando, ya tomamos nuestra precaución Si no paga usted para su hermana, es mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana La mandaron pa' Estados Unidos, ayer Texas la necesitaba Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre vale a una fortuna, que antes siempre lo necesitaba Todo el problema a Carrillo, y a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado, pero el hombre con toda su historia Eso es lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestras olas Era un socio de gran importancia, dicho y hecho, salió conocido Yo respondo por el niño de oro, dijo el gran Sinaloa, ser tranquilo Ay me apuntas los 30 millones, a las cuentas que tienes conmigo No señor, suena mal que las cuentas, su paisano me pago, lo mato El socio le ha abierto una cosa, muchos de ustedes haremos pedazos Porque harán mexicanos que maten, por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato En el caso de la pandemia No señor, suena mal que las cuentas, su paisano me pago, lo mato El sexto le ha abierto una cosa, su paisano, su paisano, su paisano, su paisano No señor, su paisano, su paisano, haremos pedazos Gracias por ver el video.